Hace muchos años que venimos con esto y es algo que ojalá que en algún momento podamos manejarlo porque también eso nos quita a nosotros como productores la posibilidad también de darle al público una entrada lógica. Yo lo sigo haciendo por suerte. Vos vas a tener una entrada que el espectáculo debería valer más y yo trato de... Y lo hablamos con Gustavo y decimos ¡Pará! Yo sé que vale ponerle dos lucas más, pero dejémoslo acá. Y arriba yo sé que debería valer... Pero dame lo más económico, ¿qué es lo más que podemos hacer de margen para que el teatro siga siendo popular? Porque el teatro tiene que ser popular, porque el teatro nació siendo popular hace miles de años. Entonces digo, que no sea algo elitista, que sea algo... Y por suerte en mis espectáculos sucede. Viene gente que nunca vio teatro y tenés todas las clases en una sala viendo mis espectáculos. Y yo quiero que suceda eso en todos los espectáculos. ¡Gracias!